Y la bendita, aunque en mi corazón no hay alegría, porque sin ti me doy mi nada igual. Y la bendita, aunque en mi corazón no hay alegría, porque sin ti me doy mi nada igual. Y la bendita, aunque en mi corazón no hay alegría, porque sin ti me doy mi nada igual. Y la bendita, aunque en mi corazón no hay alegría, porque sin ti me doy mi nada igual. Hay que decir que hay medo, porque sin ti me doy mi nada igual, porque sin ti me doy mi nada igual. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!